Franceses enojados, Napoleón y griegos. Hoy hablamos de arte neoclásico. Vamos a hacer una recapitulación hasta este momento. Sabemos que la Edad Media fue uno de los periodos más importantes después de la caída del Imperio Romano, puesto que hubo un sometimiento espiritual y social muy intenso. Este sometimiento duró unos cuantos siglos hasta que la gente comenzó a pensar de una forma diferente, más humanística y recurriendo a algunos de los preceptos que dejaron los griegos. A este pequeño berrinchito se le llamó el Renacimiento, que inició en Italia. El Renacimiento fue la niña que no quiere comer salchichas de la iglesia, pero prefiere comer nuggets griegos de humanismo y de ciencia. España fue la amiga que se dio cuenta y pronto se aferró a esta idea y por toda Europa comenzó a surgir esta nueva forma de pensar. A la iglesia no le gustó nada esto y se inventó su propia corriente artística sin juego de azar ni mujerzuelas, a la que llamó el Barroco. El Barroco prefirió ser el negro de WhatsApp del siglo XVII, puesto que hubo una exageración tremenda en todos los aspectos del arte. Es decir, se exageró la iluminación, las facciones, las temáticas, los ornamentos. La iglesia estaba presente en todo absolutamente. Pero lo que se ha de cada quien el Barroco es una de las etapas artísticas más hermosas que hay y una de mis favoritas. Pero como en todas las sociedades hay un buen amador que diga All this better, a alguien se le ocurrió que el Barroco no estaba tan chido y que había que retomar lo que dejó el arte puro, el arte clásico, el arte greco-rún. Hablemos del contexto histórico. Estamos en el siglo XVIII, o sea, el siglo de las luces, o sea, la Ilustración. La Ilustración va a ser como el Renacimiento, parte 2. Es decir, durante el siglo XV y XVI en el que se gestó esta forma de pensamiento, donde el hombre buscaba la racionalidad y la explicación lógica a través de la ciencia, peleando contra los dogmas impuestos de la iglesia, va a generar que en el siglo XVIII, el periodo en el que estamos, las personas busquen la resolución de la realidad a través de estos pensamientos, tanto humanistas, como científicos, como racionales. La Ilustración va a poner en el centro de todos los principios de la razón y la ciencia, va a cuestionar todos los dogmas de la iglesia y va a poner énfasis en el hombre, nosotros, en la persona. Esto ya les puede ir sonando a que los griegos tienen mucha influencia en esta periodo. El catolicismo va a enfrentarse contra un retroceso, puesto que esta nueva Ilustración va a buscar eliminar los privilegios y respetar los derechos de las personas como tal. En este contexto social es donde el neoclasicismo surge y va a basarse en todas las revoluciones de este momento, en toda esta nueva ideología, para plasmar un nuevo orden de pensamiento. A ver, entonces tenemos que el pensamiento ilustrado se refiere a todas las personas que van a buscar la iluminación en toda esta oscuridad del pensamiento, por ponerlo en filosófico de alguna manera. Y es que la Ilustración es precisamente eso, es filosofía pura. Y la filosofía va relacionada al arte de forma inmensurable. De hecho, Francia va a ser el epicentro de esta nueva forma de expresión artística, puesto que el pueblo francés está viviendo una etapa muy, muy oscura. Y este epicentro artístico va a hacer que París sustituya a Roma como capital del arte. Al fundamentarse con la cultura clásica, los artistas del neoclásico van a intentar inspirarse con muchas de las formas de arquitectura antigua. El objetivo de este tipo de arte va a ser representar sentimientos, movimiento y algo más pensado y racional que antes. Es decir, va a estar basado en reglas y va a tener sencillez. Que bueno, como decíamos, aquí es cuando la gente comienza a ponerse hipster. Y nos estamos refiriendo a que los artistas neoclásicos van a preferir toda la arquitectura y los preceptos griegos para detallar su arte, para expresar lo que tienen que decir. En la arquitectura es muy notable el uso de columnas dóricas, que las columnas dóricas son de las columnas más sencillas del arte griego. Este tipo de arquitectura va a pugnar por un sentido más horizontal, algo mucho más recto, que se opone a todas las curvas mostradas por el barroco. También vamos a tener una vez más el uso de héroes y el uso de personajes mitológicos que van a ponerse demasiado por encima del hombre, van a mostrarse extraordinarios, divinos y más allá del alcance mortal. Durante este periodo de la ilustración, como hemos dicho, el pensamiento racional es el fundamento de todo y va a haber figuras que van a pugnar por una buena moral. El neoclásico se va a caracterizar porque estas figuras sociales se van a mostrar como un modelo de conducta, como alguien a seguir, soberbios, rectos, altos, inalcanzables. No hay que perder de vista que durante el siglo XVIII el dominio del dibujo fue fundamental, puesto que si estamos hablando de la ilustración, estamos hablando de iluminación. Y esta iluminación va a ser mostrada a través de la estructura, va a ser mostrada a través del dominio, de la técnica, de la rectitud, de una forma muy limpia de trabajar. Es como ponerse ñoños prácticamente. El paisaje durante este periodo también se va a poner de moda. Va a haber mucha pintura con restos arqueológicos, se va a tratar de recrear vistas de ciudades. Es decir, vamos a tratar de recrear la realidad desde una forma muy costumbrista. Antes he mencionado a Napoleón, y esto no ha sido solo porque sí. Napoleón Bonaparte va a ser uno de los generales franceses que defiende a la Revolución Francesa. Vamos a pensar, en el siglo XVII y XVIII, Francia vivía su época más oscura. Se buscaba quitar a la monarquía del poder y colocar un gobierno republicano. Los franceses estaban hasta la madre del maltrato que se les ponía. Napoleón prácticamente le declaró la guerra al mundo, o más bien, defendió sus ideales. Napoleón lideró y ganó más de 60 batallas, y esto lo llevó a ser uno de los líderes militares más importantes de este periodo. Pero lo que realmente nos apaña es que Napoleón luchaba con los ideales de la Ilustración. Una de esas batallas lo llevó hacia el sur, hacia Egipto, para cortarle a Inglaterra el paso hacia la India, de hecho perdieron la batalla del río Nilo. Pero lo que es importante es que durante esta expedición Napoleón se llevó científicos, y estos científicos, para poder estudiar toda la cultura egipcia, encontraron por ahí perdida la piedra de Rosetta, de la que ya hablamos cuando nos conocimos en Historia del Arte 1. Da igual. Napoleón va a ser uno de los líderes que va a sembrar las ideas para que a finales del siglo XVIII, siglo XIX, el pensamiento ilustrado y la revolución francesa florezcan, y Francia tenga este nuevo resurgir más poderoso y más potente que nunca. Napoleón también le va a dar a Francia el Código Civil, que más que como figura bélica o como gran militar, esa fue su aportación más grande, el Código Civil francés, y esto fue declarado por él, no fue que nos lo hayamos inventado. Y bueno, con esta fundamentación y estas nuevas formas de ver la realidad, la sociedad entonces se va a encaminar a un periodo muchísimo más sensible, a algo que está basado más en los sentimientos y en el pensamiento subjetivo que otra cosa, el periodo romántico. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Adiós.